Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, seguimos con los videos de expareja para el mes de junio, en este caso te tocó a vos Capri, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa, qué hablar al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos para este mes de junio, ¿sí? En este caso voy a sacar lo que es un arcano mayor de baraja egipcia, mirá Capri, qué hermosas cartas, todos los arcanos mayores de baraja egipcia, ¿sí? Y luego desplegamos con baraja Ryder White, como siempre, ¿bien? Así que bueno, vamos a empezar a barajar, como siempre digo Capri, te recuerdo que esto es una lectura general, ¿sí? Tomá lo que es para vos y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más. Ok. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? La transmutación, que es la rueda de la fortuna, ¿qué siente? ¿Qué piensa el crepúsculo, que es la luna? ¿Y qué hagan respecto? La inmortalidad, que es la muerte, ¿sí? Capricornio, junio 2019 Vamos a mezclar baraja Ryder White Antes de comenzar con la interpretación de las cartas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando los chats de envío que están re divertidos Recuerden que respondo una pregunta gratis por suscriptor, así que no te lo podés perder Activa la campanita Compartí amigos o amigas que quieran una lectura En la caja de descripciones está mi mail para lecturas privadas No te olvides de darme tu apoyo con un like Comenzamos a desplegar qué siente con baraja Ryder White Vamos a ver si se ven las cartas Vamos a subirlas un chiquitín ¿Qué piensa? Claramente en cuanto a los sentimientos Con las cartas que salieron Muy involucrado está todavía, ¿sí? ¿Qué piensa? Pura copas Puros sentimientos ¿Qué harán al respecto? El carro Ok Cartas muy positivas Capri Me gustaron muchísimo Ahora vamos a empezar Con la lectura En cuanto a los pensamientos Sale La rueda de la fortuna Seis de oros y rey de copas Detienen sus pensamientos Aún tiene ganas de darte La materialización de la relación con generosidad Es una persona que aún claramente no pasó página Esta persona se da cuenta Esta persona se da cuenta De que aún quiere dar una vuelta de arrosca a la situación En su corazón lo quiere profundamente Esta persona tiene ganas de dar con generosidad su corazón El corazón El corazón de él está en tus manos Capri ¿Sí? Está en tus manos Siente amor Y lo quiere entregar ¿Sí? Porque reunís todas las cualidades Que él quiere Que su corazón quiere Como pareja ¿Sí? Así que bueno Es una persona que está muy involucrada Sentimentalmente Y que bueno Claramente Quiere dar amor ¿Sí? Quiere expresar su amor No quiere guardarlo Lo quiere expresar en su corazón Lo quiere expresar ¿Sí? Así que bueno Muy alentador También al salirme de la Rueda de la Fortuna Claramente habla de Un éxito que esta persona quiere tener en su vida Que sos vos ¿Sí? En cuanto a los pensamientos Me sale la luna Me sale el 7 de copas Y el 3 de copas Bien Sus pensamientos claramente Están todos relacionados a sus sentimientos A lo que siente ¿Sí? Es una persona que tiene muchas dudas Que tiene mucha incertidumbre ¿Sí? Que quiere O sea En su corazón dan es vos ¿Sí? Y en sus pensamientos también Pero Acá me habla mucho De que puede haber terceros involucrados En la relación Tanto de tu parte Como la de tu ex ¿Sí? Y él o ella Tienen dudas Siente que algo está oculto Que claramente hay algo que no se dijo O que alguien tiene doble cara Bueno Es una carta de mucha incertidumbre El crepúsculo Bueno La luna ¿Sí? Me habla que En sus pensamientos Está su corazón Tiene ilusión Recuerda el pasado Con anhelos ¿Sí? Y que bueno Si hay personas involucradas Vos ganás entre esas personas Y si no es eso Es que bueno Esta persona Claramente Puede llegar a pensar eso de vos ¿Bien? En cuanto A las acciones A lo que hará ¿Sí? En cuanto a todo esto Que tiene Consigo mismo Me sale la muerte Me sale un arcano mayor Un Rider White Que es el carro ¿Sí? Y la reina de espadas ¿Bien? Esta persona ya ideó En su mente ¿Sí? La manera De volver a tener Una conversación Con vos ¿Sí? Y siente que ya Dominó la situación ¿Bien? Se dio cuenta De sus sentimientos Necesita Una charla aclaratoria Necesita sacar Trapitos al sol Hablar de lo que siente De lo que piensa De si esto es verdad Si esto es mentira Y bueno Esto ya lo decidió En su mente Y claramente Es muy probable Que esta persona Muy pronto Aparezca en tu vida ¿Sí? Porque tomó las rendas De la situación Porque dio por terminada Toda situación Rara O quizás Dio por terminada Esa otra persona Que estaba ahí En el medio de ustedes Esa situación Quizás la dio por terminada O quizás Dio por terminada Sus pensamientos Que lo invadían Más que todo Y por más Que lo sigue teniendo Ahora sí Está dispuesto A una conversación Bien Esta persona Quiere cambios Quiere una transformación Pero completa De raíz De toda la situación ¿Sí? Como lo malo Enterrarlo Algo así Bien Y bueno Se siente bastante Desilusionada Bastante Desilusionada Y bueno Claramente Quiere una charla Con vos Aclaratoria Donde se va a tomar Una decisión Y bueno O seguir adelante Pero de manera Nueva Fresca Donde lo malo Quede en el pasado Enterrado O dar por terminada La situación ¿Sí? Su corazón Está muy involucrado Atenta Y atento Con esa data Y es probable Que al tener Tan involucradas Las emociones Sus pensamientos También estén Muy influenciados Por eso Y no tenga Pensamientos Claros Bien Pensamientos Están en las nubes Construye Castillos En el aire Así que Capri Atenti Porque esta persona Aparece Muy rápido Nuevamente En tu vida Permítanse Lo que es Una charla Aclaratoria Bien En el caso De que no dé Para más La situación Termina Pero Sin dudas Sin Pensamientos Ilógicos ¿Sí? Sin Situaciones Que te frenan Para que vos Puedas seguir avanzando ¿Sí? Capri Te mando un beso enorme Espero que te haya gustado Esta lectura Ojalá tomes Este consejo Si se adecuó A tu vida Te espero En el próximo chat En vivo Te mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video De Signos Ex pareja Hasta luego